Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, rabieta, lactancia, conflictos, dudas, en fin, del mundo de la maternidad y crianza, de una educación y crianza positiva. Hoy un nuevo programa. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muchísimas gracias y os lo agradezco que os guste y que lo descarguéis. También un videotraining donde os explico por qué cada día el método Montessori es tan popular. Echadle un vistazo en viviendomontessori.com barra gratis. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre las tradiciones navideñas, ¿vale? Porque mucho, ese es un tema que me habéis preguntado de cómo yo, o sea, me habéis pedido mi experiencia y mi opinión de cómo yo lo voy a hacer o cómo me gustaría hacerlo conforme a cada otro vaya creciendo. Entonces, antes de comenzar, antes de empezar comento que si hay niños cerca que tienen ilusión por estos días, que mejor no hagáis el podcast delante de ellos, ¿vale? Dicho esto, comienzo. Sobre el tema fantasía-realidad ya hay otro podcast en el que hablé sobre ese tema y ahí di mi opinión y el por qué sobre lo que yo pensaba hacer, sobre lo que yo quería hacer y sobre lo que yo opinaba, ¿vale? Entonces, bueno, pues en eso ya no me meto tanto, ¿vale? Doy unas pinceladas por ser las fiestas y por ser el momento en el que estamos, pero poco más, ¿no? Entonces, mucho me habéis preguntado a raíz de ahí, pues interesaros un poco, ¿no? Lo típico en plan de, oye, pues a ver cómo lo hace ella y a lo mejor si nos gusta algo, pues lo cogemos o modificamos o, pues mira, me gusta cómo lo hago yo y ya está. Oye, cada uno es libre, ¿no? Entonces, mucho me habéis preguntado entonces de, en estas fiestas, ¿qué voy a transmitir a mi hija? Lo que me gustaría es que supiera, por ejemplo, y que conociera las diferentes tradiciones, ¿de dónde vienen? ¿Vale? Su por qué. No lo que nos han querido contar o vender, ¿vale? Sino que poco a poco vayamos investigando juntas y vayamos viendo qué sucede. Ahora es muy pequeña, no tiene ni dos añitos, ¿vale? Pero bueno, deciros también que a mí me encantan estas fechas. Sobre todo, bueno, la verdad es que siempre me han gustado por lo típico, ¿no? Pero desde que me fui, desde que me fui de casa a trabajar a otra ciudad, estaba deseando como que, como que llegaran para volver a casa, era como la noche del turrón, ¿vale? Entonces comencé a disfrutar muchísimo más de ellas de forma diferente, ¿vale? Cuando era adolescente o era más chiquea, pues era más tiempo, fiestas. Salí por la noche y ya está, ¿no? Salí, pasártelo bien, esas cosas que hacemos. Entonces, ni siquiera daba importancia al momento regalo, eso sí que lo viví cuando era niña, que en mi casa pues éramos muy de reyes, de reyes magos, ¿no? Pero a raíz de irme fuera de casa, de venir esos días, pasar tiempo, era como que empecé a valorar otro tipo de fiesta, otro tipo de celebración, no sé si me entendéis, ¿no? De ahí que me encanta porque pasaba tiempo en familia, salía a pasear con mi madre, a ver luces, tomábamos un café, hablábamos, era un momento de estar en casa, de preparar cosas, de cocinar, de, no sé, me encantaba. Fue cuando empecé a cogerle el gustillo de verdad a lo que se supone, o para mí era lo que, como que llegó el momento de, ¡clin! Esto es lo que simboliza en estos días para mí. O sea, es como que encontré, encajó mi puzzle, ¿no? En casa, hablando con mi madre, sin prisa, no me tenía que ir, podía estar varios días allí. No sé, empecé a vivirlo de forma diferente y la verdad es que me encantó y me encanta y me sigue encantando por eso, ¿vale? Con la niña a la que ya me he dado cuenta que también le gusta muchísimo el tema luces, el tema árbol de navidad, le encanta ir por la calle, señala todos los árboles de todos los santos comercios, todo lo que ve, ¿no? Entonces este año pues cumpliremos con ella como el año pasado. Sabéis que hacemos una lista de regalos que la tenéis en el blog, para las familias, cumpliremos con regalos envueltos, pero siempre le diremos que son de nuestra parte. Eso sí, ¿vale? Son de papá, de mamá, del tío, de los abuelos, estas cosas. Pero como he dicho, me gustaría que cuando creciera, pues que supiera de dónde viene todo esto y que no se quede en la superficialidad de estos días y ya está. Como que empezar a crearle ese gusanillo, ¿no? Ese de por qué viene esto. Porque a mí no me lo explicaron, no me lo explicaron de un poco mala manera, ¿no? Un poco regu para mí ahora. Entonces tengo que decir que este tema fue debatido en casa, ¿vale? Al igual que el resto de temas fue debatido con su padre, ¿vale? Entre mi pareja y yo, pero también estamos muy de acuerdo en la decisión, estábamos de acuerdo, por lo cual genial, hay familias que yo sé que no. Entonces, bueno, pues opinábamos igual. Recalco que cada familia en su casa hace lo que quiere, que yo ahí no entro. Yo no entro, yo no estoy aconsejando, ni muchísimo menos, ni diciendo lo que tenéis que hacer. No, no, no. Yo solamente estoy opinando y diciendo mi experiencia o lo que yo estoy haciendo con lo que me habéis preguntado. ¿Qué vas a hacer, Almudena? Pues eso es lo que digo, ¿no? Entonces, yo he sido de Reyes Magos de toda la vida. De todas, de todas, de toda la vida. Mis padres son de Reyes Magos, mis abuelos eran de Reyes Magos y mi pareja, en cambio, era de Papá Noel, ¿vale? Bueno, bueno, al final sabéis qué pasaba, que nos traían siempre el otro un detallito, ¿no? Yo era de Reyes Magos, al final recibía algún detallito en Papá Noel y mi pareja al contrario. Bueno, con esto quiero decir que nosotros hemos vivido las tradiciones normal, ¿no? O sea, lo típico, de forma tradicional, con esa ilusión, ¿no? Estoy diciendo frases que son las que me dicen a mí ahora, ¿no? Incluso en plan de pero tu hija no va a celebrar las navidades de forma normal. Y entonces yo digo, ¿normal? ¿Cómo que normal? Pues eso, decir que no nos sentimos traumatizados en ningún momento, ¿vale? Ni nada de eso, de lo que muchas veces piensan o nos intentan como justificar, ¿no? Y no necesitamos justificación, simplemente creemos otra forma y queremos que nuestra hija crezca con otra idea, ¿no? Y quiero transmitir otra forma. En su momento mi hija decidirá también lo que hace, ¿vale? Porque ahora mismo ve a Papá Noel y dice que es papá, papá, porque no dice Papá Noel, dice papá. Yo la seguiré, me callaré y ya está, ¿vale? Poco más. Entonces, no tiene ni idea que Papá Noel los reyes trae regalos ni nada de esas cosas. Nosotros no le vamos a decir nada. Preferimos decirle que los regalos los trae la familia, los trae su padre, su madre, su familia, más que un ser imaginario, ¿vale? Sé que algún día me va a tocar contestar preguntas, por supuesto. Eso sería raro, ¿no? Si no, no serían niños. Mi hija no está al margen de la sociedad ni muchísimo menos. Por lo cual ya han comenzado a decirle lo típico en estas fechas. Bueno, ¿cuántos regalos te van a traer? Esa infinidad de frases que incluso a veces no sé qué tienen que ver, pero bueno. E imagino que algún día me preguntará si existen, ¿verdad? Mi respuesta pues será que para mí, no. Pero que ella, ¿qué piensa? Le preguntaré. ¿Qué piensas tú, no? Y lo que me diga, pues lo respetaré y me callaré. Y me callaré, ¿vale? Porque ya está, llegará el momento en que ella también tenga que decidir su pensamiento, su opinión. Lo peor que llevo de todo esto, lo que peor, vamos, si me decís es que yo soy de tal, me parece genial. Genial, cada uno ya ha dicho que en su cosa hace lo que quiere. Lo peor que llevo son los chantajes, ¿vale? A los que son sometidos los niños esta época del año. Sobre todo el de te están vigilando todo el año. O sea, es que me da miedo hasta mí. Qué presión, ¿no? Qué presión durante todo un año, ¿no? También me hace mucha gracia que esto lo he ido pensando conforme he ido creciendo de vendemos a los niños que nuestra casa es segura, que no pueden entrar monstruos ni fantasmas. Pero en Navidad se abre la veda. En Navidad a nuestra casa entra todo Dios. O sea, así os lo digo. Pueden entrar cualquiera. Entran cuatro hombres por cualquier lugar. Es más, hay veces que entran hasta renos y mellos. O sea, vamos a ver. Por la noche encima, ¿no? E incluso a veces entran en la habitación del niño a verlos dormir. Que es que esto ya a veces que lo pienso fremente y digo es que es hasta siniestro. Pero bueno, es un poco mi forma de pensar, ¿vale? Entonces, no sé si lo habéis pensado alguna vez o no, pero luego voy un poco más lejos, ¿vale? Cuando le decimos a los niños, ¿has visto alguna vez un monstruo? No, ¿a qué no? ¿Ves? Eso es porque no existen. Y luego estos señores tampoco los han visto, pero sí existen. Es un poco raro todo, ¿no? No sé. Yo lo veo así. Entonces, es como que toda la confianza esta de tu hijo en ti o en tu casa o en tu hogar es como que en un mes se tira por la borda directamente, ¿no? Entonces, yo alguna vez sí que he dicho lo de pero si son magos, ¿por qué no me han traído todo lo que yo he pedido? Y me han traído solo dos, tres cosas que están genial porque dan regalazos, ¿no? Pero era como... Y mi lista esa interminable porque yo era una niña que me ponía también delante de la tele y era todo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Era todo, todo me gustaba, todo. Bueno, bueno, bueno. Todo me gustaba, me lo pedía, todo. Todo me gustaba. Mis padres no fallaban, ¿vale? Porque todo me encantaba. Todo, todo. Yo, todo lo que traje en la miento. Yo decía, bueno, si son magos, ¿por qué no me han traído todo lo que yo quería? Y me daba igual que mi madre me dijera, hija mía, tienes que compartir con el resto de niños. Yo decía, es que son magos. ¿No se supone que traes lo que pides? Pues eso, estas cosas que nos damos vuelta, ¿no? Cuando somos niños. Entonces me gustaría que mi hija supiera de dónde viene todo esto, de dónde viene la celebración de estos días y me remonto más allá de la religión católica porque es la que a mí me han enseñado y es también la que es una gran mentira para mí, ¿no? Entonces, porque yo toda la vida me han inculcado la religión católica y ahora pues ya sabéis que soy atea. Y si nos dicen a veces, ¿por qué celebráis la Navidad a los ateos? Pues si se celebra el nacimiento de Cristo, supuestamente no. Si nos empezamos a remontar y a tirar del hilo, que a mucha gente no le gusta tirar del hilo, pues no es así, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas cosas o las que a mí me hacen gracia cuando me las preguntan o me las dicen y es como, o me dicen, es que estás muy equivocada y es como, no sé quién está más equivocada de ambos. Pero bueno, por supuesto, le enseñaré a respetar todo, todas las creencias a todos los niños que quieran pensar o disfrutar o celebrar estos días como bien quieran. Eso es lo primero, por supuestísimo, recordar que es el respeto. Y como tal, hay que inculcarle a mi hija a respetar, ¿vale? Pero claro, también tienen que respetarla a ella, porque yo he oído verdaderas burradas, burradas. Yo he oído verdaderas burradas a gente, decirle a niños en plan de, es que si a tu hijo se le escapa esto delante de tal, es que es para pegarle, es como, ¿cómo? O sea, ¿estamos locos? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿hasta dónde queremos llegar esta bola? Por eso he dicho que si hay algún niño que tiene esta ilusión que no lo escuchéis delante de él, ¿vale? Porque estas cosas son las que los niños no son tontos, por supuesto, y los niños son los que le dan muchas vueltas a la cabeza aunque nosotros pensemos que no. Y empiezan a atar cabos y a decir, oye, esto no me cuadra, esto, esto, y ahí es donde se sale todo, ¿no? Entonces, por eso he dicho, si estáis con niños, no lo escuchéis. Escuchadlo luego a solas tranquilamente. Porque con todo, pues hay que investigar y los niños son muy curiosos, muy, 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 muy curiosos. Y antes o después, pues se enteran de todo y se dan cuenta, pues es que hay veces los padres que vamos a alargar, alargar, y nos inventamos cada vez una historia más larga y la bola de nieve crece, crece y crece y a veces no sabemos ni por dónde pararla, ¿no? Pero bueno, en fin, que todo esto que poco a poco tenemos que investigar, me parece a mí que no celebramos mucho de lo que nos dan a entender, pero, en fin, yo también hago calendario de aviento, pues todo esto vamos a llevarlo mucho más lejos que la religión, ¿vale? La mayoría de celebraciones de estos días, fijaros, son antes, son fiestas paganas. Nos guste más o nos guste menos. Lo que pasa es que los católicos las quisimos eliminar. Hablo ahora, me incluyo, porque vuelvo a repetir, yo estoy bautizada, yo tomé la comunión, yo tengo, o sea, yo he ido a misa, yo he sido criada en la religión católica, ¿vale? Pero luego, pues yo tomé otro tipo de determinación, ¿vale? Entonces, estas celebraciones así las querían evitar a toda costa, las querían eliminar, suplantar, digamos, ¿no? Entonces, yo aquí os voy a contar lo que yo he investigado hasta ahora, ¿vale? Bueno, hasta ahora sí, a lo largo de varios años, porque era como que yo también quería buscar una explicación, un por qué, por qué se celebra ahora, qué tiene que ver con estas fechas, por qué es a finales de diciembre, no sé. Entonces fui tirando un poco del hilo en ese aspecto, ¿no? Y luego, pues mi hija, pues también investigaremos conforme vaya creciendo, pues haremos más investigación o menos dependiendo por supuestísimo de la edad y del razonamiento que tengan nuestros hijos, ¿vale? Entonces, fijaros lo que yo he investigado, por si os interesa, contar luego estas historias a los niños. Se celebra el solsticio de invierno, que es algo natural, ¿eh? Nada místico ni nada de esto, sino es cercano al 24 de diciembre, el Mesías no nació en diciembre, nos guste, no nos guste, no nació en diciembre. Simplemente hay unas celebraciones en Roma durante estas fechas y dijeron los papas, pues mira, vamos a cogerla, vamos a poner aquí, pum, y chimpun, ya está. Y el Mesías nació el 24 de diciembre. No, no, por varios razonamientos, ¿vale? Lo primero es que la propia Biblia, ¿eh? Yo he estudiado religión católica, ¿vale? Incluso en la carrera, y deciros que la propia Biblia pone ese día, pero, o sea, no aparece ese día en el 24 de diciembre, ¿vale? Otra cosa muy llamativa es que en ese momento que dicen que había rebaños de ovejas, que pastaban, que los pastores fueron a ver al niño y todas estas cosas, mentira. En diciembre no hay rebaños de ovejas pastando, no hay pastores fuera de su casa, porque en esa época calle, en ese momento, en ese sitio, perdón, en ese lugar, mejor dicho, donde nació, se supone, como muy tarde, los rebaños se guardaban a mediados de noviembre, por lo cual no había pastores por ahí, en diciembre, por lo cual no cuadra, ¿vale? Pero bueno, los líderes de la iglesia de ese momento, de entonces, se apoderaron de estas fiestas, cambiando la razón y la temática. En Roma, los paganos, ¿vale?, celebraban el solsticio de invierno, los paganos, hablo. Como la noche, pues lo que es, ¿no? El solsticio de invierno es la noche más larga, más oscura de todo el año. Por eso lo celebraban con antorchas, con fuego, como que para eliminar esa noche que es la más oscura, la más larga, y dar luz, como que ahí simboliza la vida, ¿no? Siempre ha simbolizado la vida, la luz. Entonces, ahora, de ahí viene lo del 24, ¿vale? El árbol o el pino de Navidad, según como lo llaméis, significaba alegría, esperanza. Es algo pagano, ¿vale? ¿Por qué? Porque se adornaban los árboles buscando y simbolizando la fecundación, la vida, el renacer, ¿no? Como que ya queda menos para la primavera, para ese florecimiento, para que vuelvan a crecer las hojas en los árboles. Entonces, pues, se adornaban con hojas, se adornaban con velas, ¿vale? Entonces, el primer árbol de Navidad que he leído data del siglo XVII, fijaros, ¿vale? Entonces, era como una celebración de que vuelva a crecer toda la vegetación, ¿vale? Y por eso se adornaban los árboles que en ese momento, pues, estaban desnuditos, ¿no? Con las ramas solamente. Los paganos, los celtas, eran estos los que decoraban los árboles con hojas, con velas y así llamar a la fruta, a los frutos, perdón, al verano, a la cosecha. Papá Noel casi que a veces es más de Coca-Cola ya que de la propia sociedad, ¿vale? Entonces, Papá Noel viene de los países nórdicos, por esto del trineo, ¿no? Sobre todo los Países Bajos. El Papá Noel ahí sí que era religioso, es San Nicolás, y se celebra, fijaros, el 5 y el 6 de diciembre. No tiene nada que ver con el 24 nuestro, ¿no? La figura de Papá Noel viene de un obispo de Mirra, que es la actual Turquía, ¿vale? Aunque tiene elementos paganos, monta un caballo blanco, sobre tejador de casas, o sea, esto ya, bueno, pues aquí ya empieza un poco a mezclar la leyenda con la verdad, bueno, pues esto. Lleva símbolos episcopales, que es un obispo, ¿no? Capa roja, un callado dorado, y la tradición de regalar viene que de esos días la gente daba monedas a los niños pobres. Poco a poco se fue traduciéndolo de monedas a regalos o dulces, ¿vale? Pues los típicos de esa época, más que regalos o juguetes, eran más bien los dulces, ¿no? Que hacían en casa y todas estas cosas que entonces se daban a los niños, ¿no? A los niños que solían estar pidiendo por la calle, digamos que a los niños más pobres, para que me entendáis, ¿no? Eso ahora pues es impensable en ese aspecto, ¿no? De ver niños por la calle y que estén pidiendo limosna y todas estas cosas. Pues en aquella época sí, y entonces así lo hacían. Entonces le daban en estas fechas esos dulces o esas monedas, quien pudiera dar monedas porque poca... La gente pues estaba un poco bollante en ese momento, ¿no? Luego esta persona, San Nicolás, tenía un ayudante llamado Pedro el Negro. Porque se supone, fijaros, que estaba negro porque se supone que era él el que bajaba por las chimeneas de las casas. Entonces del hollín estaba tinado, ¿no? Que se le diría. Estaba como, pues eso, ennegrecido, ¿no? Del hollín de las chimeneas. Entonces el origen es ese y el origen de este ayudante era un niño, ¿vale? Y entonces son también el origen como de los duendes de tamaño pequeñito y estas cosas como simbolizando al niño. Lo que se dice o lo que se conoce de este ayudante o sirviente más bien es que fue como un esclavo que salvó a... que salvó San Nicolás porque lo compró, ¿vale? Entonces era como que en su agradecimiento se ofreció a ayudarle a hacer esto, a repartir cosas y repartir regalos, juguetes, en agradecimiento a haberle salvado de la esclavitud, para que me entendáis, ¿no? Luego también hay veces que se habla incluso de una especie de demonio, fijaros, ¿vale? Ya empezamos aquí a meter actos de lo bueno, lo malo, lo bueno, el demonio y todas estas cosas que le hicieron pagar sus actos haciendo buenos, buenos actos, ¿no? Entonces de ahí también pues se habla en ese aspecto. Esas son esas dos, esas son las dos cosillas que yo he sacado, ¿no? Que yo investigué en su día. El aspecto actual de Papá Noel es completamente contrario al de San Nicolás, al de este señor, ¿no? A este santo, digamos, que era más bien delgado y alto y ahora justo todo lo contrario, es más bien bajo y gordito, ¿no? Luego el calendario de Adviento en verdad es la cuenta atrás para el solsticio de invierno, es como venga ya queda menos, ya queda menos para que pase el solsticio de invierno y volvamos a tener más horas de sol, que es a partir del solsticio de invierno. ¿Qué pasa? Que la posición del sol se queda un poco aletargada durante unos tres minutos, oh, perdón, minutos, días, y más o menos llega hasta el 24 o 25 de diciembre, entonces es como que ahí, ¡buim! Renace. Y los días comienzan a ser más largos hasta que llega el solsticio de verano. Fijaros, fijaros como todo va cuadrando con las fechas, ¿vale? Solsticio de invierno el 21, la noche más oscura, celebramos con antorchas, con velas, con fuego, porque la noche más oscura, y esto siempre nos daba mieditis, ¿vale? Miedo. Y de ahí pasamos a que el sol va un poco ahí más aletargado durante unos tres, cuatro días, que justamente la noche del 24 o 25, y que ahí hay un gran renacer, porque comienza a notarse muchísimo las horas en los días, ¿no? Luego, la corona de adviento también viene de cuando la iglesia adapta todo esto, la iglesia católica, digo, se encendían velas y en las familias más pobres se ponían palitos, ¿vale? No tenían para velas. Entonces las encendían por las tardes invernales, y poco a poco esto se va transfiriendo, no sé cómo, no me preguntéis cómo, pero de ahí poco a poco, pum, 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 aparece y se cambia lo de las velas por regalos o por dulces, que hoy en la mayoría de hogares los calendarios son comestibles, ¿no? Son dulces, son chocolatinas, en verdad, ¿no? Que todos los super tenemos estos calendarios. Como veis, dependiendo de la edad de los niños, pues la información se puede ir abriendo más o se puede ir abriendo menos, o sea, cada uno, dependiendo del razonamiento lógico que tengan sus niños y sobre todo del acompañamiento que le hagáis los adultos si le queréis contar, ¿vale? Por ejemplo, a mi hija con lo pequeña que es, pues yo le cuento esto y se queda tal cual. Entonces, pues está claro que no. Que eso tiene que ser más cuando los niños, pues tengan, pues a partir de cinco, seis años y por supuesto no solo... Yo la edad es una guía para que os hagáis una idea, pero siempre tenéis que tener en cuenta el desarrollo, el nivel de madurez y de lógica que tienen unos niños, ¿vale? De razonamiento. Porque para los más pequeños, pues se puede hablar, por ejemplo, de dónde viene el pino, que se decoraban los árboles, que simbolizaba la primavera, la llegada que queremos que llegue el buen tiempo. Cosas así, ¿no? El Belén, las figuras, los elementos típicos, las coronas que se ponen en la puerta sin meternos mucho más, ¿no? Sin meternos en esto que si del demonio, San Nicolás, el esclavo... Bueno, pues estos cuando sean mucho más mayores. Una cosa, os quiero decir, no os angustiéis por el entorno, porque al final es el niño el que va a contestar a ese entorno. Porque son, como digo, ellos van cogiendo, van mirando. Sobre todo sobre los tres, cuatro años es normal que el niño mezcle cosas que hagáis en el hogar y cosas que vivan el entorno o que le diga la gente, la sociedad, ¿vale? Que es lo que os estoy diciendo yo en estos momentos. Entonces, el origen, también hay que decir que el origen de Roma, que no lo he dicho, es el de los Saturnales romanos, ¿vale? Que duraban una semana. Eran... Se celebraban, se intercambiaban regalos y se hacían comidas súper copiosas, súper abundantes. Comían muy bien, vamos, así para que lo entendáis. Y se celebraba sobre el 25 de diciembre. Nuestra comida de Navidad. ¡Qué casualidad, ¿no? Que nos juntamos a comer y comemos cosas especiales, ¿no? O cosas menos comunes, o que comemos bien estos días, ¿no? Hay en familia. Celebramos, intercambiamos regalos, fijaros, de los Saturnales romanos, ¿vale? Sobre los reyes magos. Pues la Biblia, fijaros, esto también lo busqué, la Biblia no dice cuántos son, ¿vale? Ni de dónde eran. Nada. Hay que saber que magos es igual a sabio, ¿vale? No mago de magia, es sabio de saber, ¿eh? La primera vez que aparecen estos reyes, que se pueden ver en un friso, es el siglo VI, creo recordar, ¿vale? Y resulta que Baltasar era de piel color blanca, para que me entendáis, ¿vale? Que no es como ahora que se le pone color negro, ¿eh? No, no. Fijaros las cosas como, o sea, fijaros, eran tal cual como los otros dos, pero ahora, pues no sé en qué momento lo cambiamos a Baltasar, no sé. Yo imagino que como el friso del siglo VI, no sé si fue cuando empezaron a ver, no lo sé, no sé. Si fue algo de tema de esclavitud, no sé, no he investigado más, ahí me quedé, eso es lo que saqué. Si alguien lo sabe, oye, pues estaré encantada de que me comentéis cosillas, que yo no sé. Pero vamos, es una cosa que me gusta seguir buscando información y recabando ahí, recopilando cosillas. Pero vamos, yo me hizo mucha gracia eso, no sé por qué. Seguro que tiene un porqué, seguro. Del porqué le cambiaron el color de piel, seguro que tiene un porqué. El roscón de reyes, que es el día 6, ¿no? Hay gente que se lo toma al 5 por la noche. Yo tengo la costumbre, o en mi casa, siempre nos lo hemos tomado para desayunar el día 6, ¿vale? Y a veces también para merendar. ¿Vale? También, fijaros, viene de los Saturnales romanos, que era un dulce, era como una especie de torta dulce que hacían, ¿vale? Entonces lo comían en familia y ese día también hacían una cabalgata. Bueno, una especie de cabalgata, ¿vale? La cabalgata, fijaros, lo que simbolizaba era que esos días, el 5 o 6 de enero, se les dejaba a los esclavos ser libres. Entonces era como que los esclavos todos salían de las casas donde estaban esclavizados, fijaros las cosas como son, y pues salían. O sea, ese día tenían, venga, que tengo libre, ala, y abrían la puerta y entonces eso simboliza la cabalgata. O sea, yo cuando leí esto, ahí a Foco me dije, madre mía, o sea, fijaros, ¿vale? De dónde viene, ¿no? De todos los esclavos que tenían y que salían por la puerta y era como una especie de cabalgata de mucha gente andando por la calle. No sé, yo es que la verdad, ya os digo que aluciné bastante cuando empecé a indagar en esto hace ya unos años. Estos Saturnales, esta celebración de los romanos, fijaros, igual, era para al dior de la agricultura, de la abundancia y de la libertad, ¿vale? Entonces, por eso, pues, se comía mucho, se hacían regalos, fijaros, fijaros. Luego el Belén viene, según le he leído, ¿vale? Todo esto son por fuentes que he ido leyendo, libros y todo eso, internet. San Francisco de Asís, creo que se llamaba, pidió al Papa, es que claro, eso es un poco relativo porque San Francisco así ya es un santo, pidió al Papa que él quería como representar el Belén, o sea, el Belén, la, el, a ver que no lo digo, el nacimiento, el nacimiento, ¿vale? Que es el Belén. Y a partir de aquí, pues, le dio, parece ser que, es que esto no es tuyo, sí es muy, muy fiable, parece ser que le dio envidia a todos los conventos, ¿no? Y empezaron a pedir a los papas, de un año para otro y tal y cual, que todos querían tener en su convento la representación del nacimiento. No sé, es como que, según leí, como que de esta manera se sentían como más, como más bendecidos, como más protegidos, como que tenía más categoría su, su convento, su parroquia, su iglesia, ¿vale? Por lo que simbolizaba, para que me, espero que me comprenda ahí, ¿no? De ahí a que luego pasara también del plan de, Jolines, pues fijaros, si todas las, todas las parroquias, todas las, todos los conventos tienen esa representación, están bendecidas, tienen ese símbolo, ¿no? Pues, qué bonito sería que fueran en todas las casas y todas las casas están protegidas, todas las casas están bendecidas y todas las casas tenemos un Belén, que es lo que, eso es lo que aparece en nuestros días, ¿no? Que todos los sitios hayan un nacimiento, incluso vas por la calle, en las tiendas hay nacimientos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese de donde viene es de ahí, fijaros. Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea de todo esto, que no me enrollo más, que me estoy enrollando un montón, y seguro que hay un montón de cosas más que conocéis que a lo mejor yo aún no he llegado, porque esto es como, es como todo, ¿no? Como toda la investigación. Es, vas tirando del hilo, y conforme vas tirando, van saliendo más cosas, y van saliendo más cosas, de ahí te lleva a otro libro, de ahí te lleva a otro artículo, de ahí te lleva a otro... Entonces, poco a poco vas cada vez, o sea, vas tirando más cosas para leer, ¿vale? De otra manera que la investigación, bueno, pues se puede hacer interminable, ¿vale? Pero bueno, si sabéis alguna cosa más que queréis compartir, yo, vamos, encantada de aprender más y aprender de vosotros, ¿vale? Y nada más, que no me enrollo más, que paséis una buena noche, si os juntáis también esta noche para cenar en familia, nosotros sí, nos juntamos en familia, y simplemente por desearos también un feliz año nuevo, que vuestros deseos se cumplan, y sobre todo, pues, como siempre, la salud, ¿no? La salud que es lo más importante y todo lo demás viene con ella. Que hasta aquí el programa de hoy, que muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustes en iVoox, por vuestros comentarios, en general, de verdad, de corazón, por todo. Porque agradezco muchísimo que estéis aquí, que compartáis todo esto y que cada día seamos más. Podéis escribirme, hacerme cualquier sugerencia, comentario en la página viviendomontessori.com barra contacto. Y os invito a que paséis al Facebook, al grupo que tenemos privado, aquí en Facebook, Crianza Positiva Tribu Viviendo Montessori. Y por último, y ya me despido, recordad que los niños solo son niños una vez. Volvemos el próximo lunes, que paséis una muy, muy buena semana.